¿Cuándo vemos las condiciones de la actual pandemia, nos podemos hacer algunas reflexiones en torno de una partícula con una inteligencia increíble? Así que no podemos hablar de un virus o de una micropartícula, sino de una especie de onda de inteligencia, como las mutaciones en California, en Sudáfrica, en Londres, todo aquello que va surgiendo de adaptación del virus frente a las vacunas, por ejemplo, cómo se va generando la resistencia, todo ello nos hace pensar y de dónde sale esa inteligencia y cómo se comunican los virus de un lado con los virus de otro lado y cómo se desarrolla dentro de una posibilidad de mutaciones infinitas, se desarrollan solamente unas cuantas que le dan al virus la capacidad de aferrarse mucho mejor a su receptor, la capacidad de generar resistencia frente a las vacunas que se están produciendo, como esto ya lo conocemos, la adaptación de, por ejemplo, el virus de la influenza, cada año cómo va mutando y podríamos formularnos una pregunta, ¿tiene inteligencia el virus? ¿Cómo hace, entre comillas, un ser que no es un ser vivo, llamémoslo el virus, para poder aprovecharse de la célula, para aprovecharse de la vida? ¿O será que hay una forma de inteligencia primitiva que utiliza todas las fuerzas de la corriente de la vida? Bueno, esto nos pone a pensar en que si el virus aprende, si a través de la evolución los átomos, las moléculas han ido aprendiendo para generar tejidos, órganos, sistemas, organismos, y en cada nivel el aprendizaje va aumentando su densidad de información, o digámoslo así, su nivel de conciencia, pues podríamos pensar que la vida es toda un proceso de aprendizaje, ya desde las partículas subatómicas, que lo que tenemos es un programa inherente al espacio, inteligente, inherente al vacío, y que ya una vez que se originó el Big Bang, todas las partículas que se dispersan y que luego se van unificando en un proceso de aprendizaje que parece corresponder a ese programa original que llamamos el vacío. Bueno, ya lo sabemos, vivir en cierta forma es aprender, evolucionar es aprender, la gran corriente de la evolución es una corriente de aprendizaje, la vida no solo es aquello que está ocurriendo en el nivel de la vida orgánica, sino que hay un continuum entre la vida inorgánica, la vida del reino mineral y todos los reinos de la naturaleza, que nos va uniendo en una gran corriente, cuyo campo unificado representa precisamente el aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es cambio, el elemento que por excelencia nos permite el cambio es el fuego, el fuego es transmutador, el fuego nos va permitiendo una serie de saltos en la evolución, que son como transiciones de fase, de pronto nosotros no es que perdamos la inteligencia instintiva, sino que la inteligencia instintiva, la inteligencia vegetativa, la inteligencia del soporte mineral, se van sumergiendo bajo el umbral de la conciencia y progresivamente vamos emergiendo a formas de inteligencia superior, como la inteligencia reflexiva propiamente humana, la inteligencia creativa, la inteligencia intuitiva, la inteligencia que nos lleva a la contemplación y a la unidad, para que vamos generando progresivamente en esta liberación ocasionada por el fuego, formas de conciencia mucho más incluyentes, formas de conciencia superior, pero no en el sentido jerárquico vertical de la palabra, sino en el sentido olárquico inclusivo, enos aquí nosotros fuego, fuego manteniendo nuestra temperatura constante, alrededor de 37 grados, animales de sangre caliente que van ascendiendo, pero enos aquí también despertando ese tipo de fuego más sutil, que es el fuego del intelecto que va ascendiendo, la intuición que se va proyectando, a la inspiración que nos va llevando en ese proceso de ascenso, a esa integración que nos conduce a la unidad, fuego, fuego, somos fuego, somos fuego del aprendizaje, ya no un proceso de aprendizaje lento, colectivo, que nos fue llevando a través de la evolución del reino mineral y nos permitió el ascenso al reino vegetal y nos permitió florecer en el reino vegetal y luego ese fuego que nos lanzó al movimiento y que nos permitió la condensación de ese fuego interno que llamamos nuestro sistema nervioso, también la condensación de ese fuego interno que llamamos nuestro sistema vascular, digamos que son formas de fuego más densas que nos están revelando también un gran proceso de ascenso hacia reinos superiores o hacia estadios de conciencia superiores. Todo ese gran proceso de transmutación y de cambio que está ocasionado por el fuego es también un proceso de aprendizaje, así que vivir es aprender, la evolución es un proceso de aprendizaje y ese proceso nos va llevando a estadios de conciencia cada vez más incluyentes, digamos que el común denominador de toda la evolución es la conciencia y la estrategia de la conciencia para irse complejificando, sintetizando, liberando a esa estrategia la podemos denominar el aprendizaje. Ahora nos preguntamos ¿y cómo aprendemos? Bueno, si lo vemos en términos muy actuales, pues aprendemos individualmente también de las infecciones, de las virosis, aprendemos colectivamente de las epidemias y de las pandemias, así vamos transmutando, así vamos ascendiendo, si nosotros nos remontamos a la célula, encontramos que también la célula está aprendiendo, que está mutando, tal vez de una forma más lenta o más invisible para nosotros, pero está mutando, cada vez que tenemos una infección, cada vez que tenemos contacto con partículas o con ondas de inteligencia virales, hay algo que está cambiando en nuestra epigenética, hay algo que está determinando cómo se expresan unos u otros genes, pero hay algo también que puede estar cambiando en nuestra genética, podemos estar incorporando material génico de virus, de bacterias, de todas aquellas formas de vida primitivas que nos acompañan, así que cuando lo vemos de una manera integral, toda la gran corriente de la evolución es una corriente de cambio, todas las formas entre comillas inferiores o más primitivas en la medida en que mutan y ascienden, van empujando toda la corriente hacia adelante, cuando cada uno de nosotros aprende, está empujando toda la humanidad a través de un número crítico de individuos que han aprendido hacia un estadio de conciencia o de aprendizaje superior y así en esa medida nosotros vamos interconectando todos los estadios de conciencia como si esto fuera un río, un continuo, un evolutivo de aprendizaje en el que el nacimiento no está desconectado de los afluentes del gran cauce que nos va llevando hacia un océano de conciencia, hacia un océano de unidad y en ese campo unificado nosotros vivimos ese aprendizaje de síntesis, digamos, ese aprendizaje que recorre todos los, que recoge todos los pequeños aprendizajes en el seno de la evolución. Bueno, estamos ahí, vivir es aprender, aprender es encender un fuego, ese fuego transmutador nos va llevando hacia el cambio hasta que un día podemos encender el fuego conscientemente, aprender no pasivamente sino conscientemente en el sentido en el que inducimos el fuego, catalizamos el fuego, ascendemos desde la reflexividad hasta la creatividad y participamos de ese fuego superior que tiene relación con el proceso creador. Bueno, este es un año de fuego, estamos sometidos a un cambio acelerado dentro todo el proceso, el todo humano, el todo planetario está siendo sometido a una gran fricción y a través de esa fricción seguramente estamos accediendo a un orden superior. todavía no sabemos cuáles, pero seguramente vamos a tener una nueva economía, una nueva forma de concebir la educación, una nueva forma de concebir la salud, una nueva forma de generar la política, una nueva forma de concebir a ese creador que ya no está por allá arriba, externo, como un Dios castigador, sino que es un creador inmanente que también vive en nosotros, una nueva forma de incluirnos en la naturaleza, de incluirnos en la corriente de la vida y de participar en ella. Bienvenidos al año del fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!